Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Hollow Knight Esto es lo de los... Lo del huevo Quiero ir a la sala esa de ahí en medio Que no he explorado todavía Me gusta el tema de que mientras estás leyendo el mapa Vas caminando ahí como despacito, ¿sabéis? Mirad, ahí, ahí, estoy leyendo ¿Por qué hay una opción? ¿Por qué hay esto ahí? No hay nada, ¿no? Y necesito monedas, necesito bitcoins ¿Dónde estamos ahora? Aquí, que en teoría aquí a la derecha no hay nada, ¿no? Hostia, este señor otra vez ¿Lo puedo volver a matar? Hostia Ah, que me he quitado Que me he quitado los hostias, tío No Joder Lo quería matar por el dinero Por la money Para recuperar un poquito Pero no sabía que los bosses Bueno, porque este será un mini-mini-boss Porque los bosses se podían volver a matar Aquí estamos bajando Vale, aquí no tengo que ir a la izquierda Hasta que me aprendan el mapa Voy a intentar bajar Para ir a A la zona esta que no hemos descubierto ¿Verdad? No Pensaba que iba a ser aquí Entonces sí que tengo que meterme ahí No Ah, sí Tengo que entrar Perdón Es aquí Joder Es porque lo vi demasiado rápido Si, si he matado a uno de estos es Está aquí A ver, quiero Vale Vale, aquí no había entrado todavía Mmm Uno de estos mini-bosses Uf Es que no me veo yo Creándome con él Por lo menos hasta que lo tengo un poco más de vida Igual la puedo cargar aquí No sé casi nada Vale Igual luego Sí que me pego con él A la vuelta Quiero saber ¿Qué hay aquí? Esto tiene Tiene una pinta de boss Tiene una pinta de boss Vale, tiene pinta de boss Vale, le puedo saltar Vale Pega también A ver Bien Eso sí Martillazo simplemente Un martillazo Vale Hay que saltarlo No es muy difícil ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es muy difícil Digo, ¿sabes? Como que es la fase 1 Que cabrón Oh, mierda No me pongas Mierdas cayendo del techo Si le pegas mejor Vale, es cuando haces eso Que hayan cosas de hecho Cabrón Es que vamos Morir Pero tú Vale Paca esa cabeza Qué gracioso el cabrón Pero Pero me tiene que caer mal Está escrito No Me caerá de encima Hostia Hasta luego ¿Estás bien? Vale Falsedad Emblema de la ciudad Vale Joder la música Pues esto sí que era un boss Dineros Oigo cosas Puedo ir Para arriba De la moneda Ahí No, no ¿Qué hay? Creo que sí que puedo ir ¿No? Ah, pero bueno Puedo bajar Y puedo ir por aquí Cosas nuevas Ahorita ¿Es esto un pasaje secreto? Espérate No me nivela Perdón por irme Sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda De boca sucia Y compras un mapa De esta zona Ahora disponible A un precio excelente Cornifer Aquí es donde estaba El ¿El cartógrafo? Sí Aquí es donde estaba El cartógrafo Vale Vale Para actualizar Todo esto Tengo que Sentarme en un banco ¿No? Y ponerme a escribir No sé si quiero entrar aquí Igual está el bicho ese O igual no Vale Este tío No lo conozco Descansar Descansa Amigo Vale No me no No me no Quizás la razón Por la que te has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más Amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto para alguien Como tú Jojojo No sé yo si hubiera tocado eso Espíritu vengativo Pulsa B Para desatar el espíritu Los hechizos consumen Alma Perdón Alma Hostia No estoy En un tutorial Al fin despertás Mi disculpa Y no debería haberte advertido El poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el sopor me ha vencido Jojojo Ahora que has despertado Me preguntaba si me harías Un pequeño favor No es un pago por mi regalo Por supuesto Es solo por la amistad Que nos une Ya ves Una horrible bestia Hecho del corazón del templo Su guarida Irrespetuoso Te agradecería del todo corazón Si entrabas en él Y dabas muerte por mí Es una gría toda robusta Pero con un nuevo poder Que no sé No sé De arriba para ti La suerte con este pequeño favor Amigo mío Vale Vaya Que te pegues con un picho ¿No? No lo voy a probar aquí De por culo Hostia Que cabrón Coño Pues da buenas hostias Ahora la putada Es que va a haber enemigos Que tengo que matar así Y voy a tener que saber Cuáles son esos enemigos Y yo Soy de una manera Que siempre voy a intentar No usar La puñetera alma Joder Ten por culo Vale El hechizo es poderoso No tengo No tengo mierda Hola Pinchos amigo Los he visto Por favor no te caigas Ya que solo he pedido una cosa Lo malo es que ahora tengo que Además Saber cuando Gastar el alma En la vida Y cuando gastarla En el hechizo Pero No está funcionando Ah porque no tengo Suficiente Seguro Claro Por eso se ve en gris Paquete Joder Me matará De gracia Jajaja 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 Muy gracioso Hasta luego Si por favor Dame esta mierda Que la necesito Voy a intentar no gastar Mucha alma En estos bichos En algunos Se que los voy a matar Pero no todos Por ahí se puede Subir Ouch ¿Qué es esto? Tengo como Una vida extra ¿No? ¿Se irá antes O después De la vida? Ihhh Supongo que antes Un rollo De escudo Hola amigo ¿Cómo te lo explico? Joder Me mataron Me mataron Y ahí se queda Mi endiablado Compañero Joder Vale Vamos a intentar Hacer las cosas mejor Me gustan Nada Estos señores Es que gasto un huevo Tío Por cada ataque De estos Que si Que mola Cantidubi Pero Esperamos a que pase otra vez Que lo matamos Tranquilamente No me voy a complicar La vida Matando Algunos De ellos Tío Estos claramente No eran necesarios Brillo Porque Porque vengo De estar muerto Hostia Si fallo ya Lo he usado Para asegurarme Porque estos Si que a veces Me dan Vale Voy a intentar No gastarlos Aquí me veis Que graciosos Bien Bien Eso si Así si Madre mía Cuantas cosas Vale ¿Hay algo más Aparte de dinero? Si no Podría usar Ni maravillosa Energía Joder Para algo Más útil ¿No? Como matar Al boss Por ejemplo Vamos a intentarlo Pero No tengo Sigue Sigue Ya sé Que tengo Que usar El espíritu Vengativo Pero tengo Que cargarlo Primero Joder Soy muy Malo Acima tengo Que volver Ahí Donde Está El boss Y matar Primero A mi bicho Y luego Al boss Lo cual Pues he divertido Está bien No tengo Por qué matar A ese tío Pero te puedo A este tío Llego Hay un momento En el que le puedo Pegar ¿No? O sea Quiero probarlo Vale O sea No hace falta ¿Qué me dices? ¿No lo has estado Para nada? Lo otro Si cancelo Vale Vale No hace falta Voy a matarlo Con el Ataque especial Es más fácil Vale Así sí Joder Sabía que esto Iba a pasar Sabía que esto Iba a pasar Eso He dado más por culo Ah no Mi fantasma Está aquí Vale No No es que sea Especialmente difícil Matar al fantasma Esto vuelve a estar cargado Cuando paso por aquí Eso está guay Porque nos podemos Cargar a tope Eso no hace falta ¿No? Y ahora Irnos ahí abajo A darnos De tollinas Hola Joder ¿Quién es eso? Mira a un bicho Joder Eh Lo maté Atrapa almas Hola compañero Así que ya está hecho He matado a la bestia Ay pobre De haberse terrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire vestir Y las cabezas Y tu Dios Eso lo dice Por la rabia Así has hecho Lo que se ve Hace Tienes toda mi gratitud Por supuesto Vamos sabemos Que no lo habéis hecho Sin ese hechizo Que te digo Oh Mira la puerta se abierta Oh Sobre lo que hacía Continuar Hasta pronto No te pierdas Las feces Ahora olvides De encontrar Oh Ok Yep Espérate ¿Qué botón era para aquí? Sí Me han dado esto Atrapa almas Utiliza Utilizado Utilizado Los chamanes Para extraer más alma Del mundo Que los rodea Aventa la cantidad De alma Tenida al golpear enemigo Vale De momento Como solo tenemos esto Pues bien ¿No? ¿Y el mapa? Así Así Coño Vale Pues Estupendo ¿No? Magnífico Maravilloso Vamos a entrar aquí Ahora vamos a salir Tranquilamente Con un hechizo Aprendido Ahora sabemos Hacer cosas Ahora podemos Pasar por allí Y diréis Por allí Por allí Debería haber ido Para otro lado Pero Quiero explorar esto Un momentito No estoy del todo seguro De haberlo explorado Al cien por cien Creo que sí Eh Pero es que Oigo Hay un algo Un señor Está allá arriba Pero no lo puedo ver ¿No? No hay manera Vamos a A la zona esta Que sé que podemos Pasar ahora Y este señor Está arriba Significa que Igual podríamos Comprarle algo Interesante Podría estar bien Es un pesado Esto Aquí Esta es la zona Ahora nos podemos pegar Con este señor ¿De que sí señor? Toma Antes nos acaba Los bichos estos ¿Recordáis? Mierda Nueva zona Cerrarnos un poquito De arriba No llego Sendero verde Hostia Nuevos bichos Los bichos Dan bastante Más dinero La música La música Tío Vale Eso seguramente Pega O sea Hace pupa ¿Cómo vuelvo yo Allá arriba Por aquí no No sé si seguir A saco Por aquí O volver Casi Venga Aquí debería haber Un banco Tío Es que no tengo mapa Ok Antes no tenía mapa Y bien que exploraba ¿Sabes? Pero Ahora quiero mi mapa Espera Bicho Yes Sí me gusta Es que no tengo mapa De esta zona Ese es el tema Vale Volvería Yo creo Yo creo Yo creo que El propio juego Me va a decir Cuando tengo que volver Me va a poner Un obstáculo delante Que no pueda Sobrepasar Coño 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 No llego ahí Vale Creo que Creo que ese personaje Está En la miniatura Que he escogido Para La serie Hostia No me esperaba eso Vale Los dinero Me gusta mucho Como está hecho el mapa Un montón Este tío siempre me ha dado Tengo más dineros Sí No hay nada aquí Muy bien El control del salto O sea Me resulta Es un control Super Super Preciso Pero me resulta Incomodo Me podría haber matado Me resulta Si saltas poquito Si le das muy poquito A la Saltas poquito Y cuanto más apretas Más Lo cual es bien Vale No entendáis Mal Tengo que cortar Correcto Y eso me sirve a mi ideal Ahora ya va Bien Si pillo un bicho abajo Solamente Le maten Tengo topechitos Tío No puedo pasar por ahí Estaba pensando en quizá usar una bola de estas de energía No he cogido la moneda Vuelta aquí debajo Correcto Pinchos Hola Pero me gusta porque sí Es tu problema Si miras abajo Los ves Este es nuestro amigo Hola colegui No crea esta zona un cierto contraste con los cruces Un lugar tan húmedo y lleno de vida Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de adelante Aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos Comprar un mapa Yes Bien Con la brújula y todo Vengo ¿De dónde vengo? De ahí De arriba Ahí no puedo llegar O sea me obliga a irme por donde Madre mía la magia Ahora puedo romper esto Para poder llegar a los caminos de aquí Y bajar Pues sí Bueno de todas formas llevamos 70 minutos Vamos a dejar el capitulín por aquí Amigos míos Y vamos a ver en el próximo Y soy Esta maravillosa Aventura Un abracito Y hasta pronto Hasta luego